¡Un, dos, tres, y...! ¡¿Dónde está el País?! Lo sabemos, pero le llegamos a esta instalación. Siete de la mañana he amanecido en Calama, de botellas vacías y una muchacha en mi cama. Yo no sé lo que pasó, ni siquiera quería juguete. Voy a contarles cómo comenzó todo este carrete. Seis de la tarde salí del agua y ya me iba a mi casa. Hasta que llamo el pollo y me invito un porrito en la plaza. La media volada me llama mi prima y me invita a una fiesta. Nos vieron las ocho y yo ya tenía la boca muy seca. Y hace beso esta noche donde perdí toda la cordura y decencia. No sube por el freno si bien sabemos que la pico la pasa en la cuenta. ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¿Y dónde, dónde, dónde está Imael? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde está Imael? Que alguien me diga dónde se metió Imael Juntamos un piño de cabro y nos fuimos al carrete en la prima No sé qué horas era, pero de repente llegaron los piras Cuatro de la mañana y nos seguían buscando Nos amamos todos dispersos y nos encontramos en un antrón Hicimos el recuento y nos dimos cuenta que algo faltaba Que alguien se echaba de menos en imagen y anotaba Que no hablaba con él, que lo vio por última vez Se habrá ido con él, quizás con Gardel Con el unicornio de Silvio o la Marini, tal vez Yo solo quiero a mi amigo, ¿dónde está Imael? ¿Dónde, dónde, dónde está Imael? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde está Imael? Que alguien me diga dónde se metió Imael ¿Dónde, dónde, 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 Buscamos en todas las postas y también en el centro Fuimos donde la familia a dar la mala noticia Y ahí estaba Inmael con la tremenda sonrisa Y ahí, ahí, ahí estaba Inmael No estaba impuesto, andaba y de paranza Y ahí, ahí, ahí estaba Inmael No estaba impuesto, andaba y de paranza ¡Gracias!